Las secretarias son muy presumidas y siempre en el amor se ven perdidas Las secretarias son muy presumidas y siempre en el amor se ven perdidas Se encuentran un patrón que le llegue a gustar se dejan agarrar y se dejan besar El patrón chiquichique le da y le da y le da y le pasa la mano, ahí pierden la partida Después dejan de ser tan presumidas cuando se ven hinchadas la barriga Después dejan de ser tan presumidas cuando se ven hinchadas la barriga La mujer es mujer y siempre falla El hombre siempre es hombre toda la vida Por eso la mujer queda marcada y al pasar del tiempo sanar su herida Se encuentran un patrón que le llegue a gustar se dejan agarrar y se dejan besar El patrón chiquichique le da y le da y le da y les pasa la mano, ahí pierden la partida Después dejan de ser tan presumidas cuando se ven hinchadas la barriga Después dejan de ser tan presumidas cuando se ven hinchadas la barriga ¡Gracias! 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 Se encuentran un patrón que le llegue a gustar Se dejan agarrar y se dejan besar El patrón chiquichiqui le da y le da y le da y les pasa la mano, ahí pierden la partida Después dejan de ser tan presumidas cuando se ven hinchadas la barriga Después dejan de ser tan presumidas cuando se ven hinchadas la barriga